Con el fin de reconocer el papel que tiene el núcleo familiar en la sociedad y cómo éste influye en la educación y desarrollo de los individuos, desde hace 30 años, cada 15 de mayo, se conmemora el Día Internacional de las Familias. Pero, ¿qué representa para los tlaxcaltecas la familia? Pues la verdad es que con los ejemplos, los consejos, desde los abuelitos, padres a hijos, pueden ser tíos, pueden ser tías, que entran ahí también, ya siendo mayores, pero sobre todo la integración, que es el apoyarlos escolarmente y culturalmente sobre todo. Pues juega un papel fundamental en la sociedad, puesto que la familia es la base para todo ser humano, tanto en la vida emocional, en la vida física, la salud, y obviamente para mí es muy importante porque te enseña a ser una persona más humana. La familia es lo fundamental, de ahí nace el núcleo de la sociedad. Si nosotros no tomamos esos valores y los recalcamos, lo que nos enseñan nuestros abuelitos, nuestros padres, nuestros tíos, y los llevamos a cabo para la siguiente generación que viene, ya es muy difícil. En la actualidad, el concepto de familia se ha transformado al evolucionar con los cambios demográficos. Pues mira, la familia es la base fundamental de todo ser humano, ciudadano, que desde ahí crecemos, nacemos con ciertos principios, con cierta educación, y pues es la base de todo, para que seamos hombres y mujeres de bien. La Organización de las Naciones Unidas considera que la familia constituye la unidad básica de la sociedad, por este motivo organiza actividades con el objetivo de fomentar y favorecer el mantenimiento y la mejora de estos grupos sociales. Con información de Giovanni Valdés, Coracid Noticias.